Ya, anunciada. Bienvenida, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo les va? Talentosa, siempre es un placer recibirte. Muchas gracias. Muy talentosa, una de las grandes voces argentinas. Y con, hay que decirlo, aunque por ahí me gano algún enemigo por acá, con un gran sex appeal, que es algo que marcan mucho mis amigos. Cada vez que digo bien echaron, me dicen, me encanta. Yo le cuento a la gente que esto tiene que ver con que he marcado un hito acá, que he ingresado, ¿verdad?, a la estilista del programa. No, no, no. A que me peinen cámaras. Lo cual ha generado un resquemor acá, ¿verdad? No, 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 en absoluto. Me marca mucho eso. ¿Cómo lo llevas vos? ¿A cuál? Este tema del sex appeal, sos una persona encantadora, muy bella. Sí, me encanta, perfecto, muy naturalmente. Me parece que es como, es la morocha argentina, ¿viste? Es el norte mismo en mi sangre, en mi piel, la sangre nativa también. Sí. Y creo que las mujeres argentinas somos así. Somos fuertes, somos sexys, somos elegantes. En el mundo entero se nos reconoce de esta manera y te digo que es cierto porque he viajado por el mundo. Tiene que ver también con una fuerza interior. Sí, tiene que ver, tiene que ver con un, con una personalidad que también se adquiere. Más allá de que cada uno tiene una esencia, un espíritu propio. Pero bueno, mi madre también nos ha dado un ejemplo muy fuerte a mi hermana y a mí. Es una mujer que ha salido adelante con una historia trágica. Una de las palabras que aparece en tu biografía es matriarcado. Venís con la historia de una madre muy fuerte. Sí. Vos también has pasado trance muy duro que te hicieron salir adelante con mucha fortaleza. Sí. Esa es una línea que se mantiene en la familia, ¿verdad? Es una línea que se mantiene bastante. De muy chica quedamos sin padre. Mi padre es desaparecido. Mi madre se hizo cargo con mucha fortaleza y con mucha integridad de la historia que nos tocaba vivir. Y en vez de convertir la vida en un muro de lamentos, lo que hizo es convertir la vida en un nuevo papel para escribir. Y ahí estábamos nosotras también, mi hermana y yo, dibujando en este papel. Y ella, como mujer fuerte y valerosa, nos enseñó a convertir todas las piedras del camino y todas las tragedias que nos han tocado en cuestiones luminosas, en enseñanzas, en tomarlo como un aprendizaje, ¿verdad? Y pasar del signo menos al signo más. Y creo que esto en el espíritu se va transmitiendo, transmitiendo, ¿verdad? Uno emana energías, uno es un ser de energías. Totalmente. Y se nota, se nota muchísimo. En tu caso, contabas recién la historia familiar, tu papá actúa en política. Sí. Y lo desaparece. Exactamente. Muy joven, de 29 años. Él era militante, era peronista, trabajaba también con las ligas agrarias, allá en Clorinda Formosa. En Formosa. Exactamente. Mi mamá era docente, lo ayudaba a él, trabajando y enseñando a las mujeres a coser. Ella sabía corte y confección, les enseñaba dactilografía. Y lo desaparecieron por ser uno de los dos dirigentes más importantes de Clorinda, de Formosa. Él estaba también en estampas argentinas del Pilcomayo, que era una escuela de folclore. Iba a bailar a cosquín. Las ideas son lo más peligroso que puede tener alguien en un estado tan... Represor y terrible como fue. Sí, sí. Entonces, bueno, fueron a ellos primero, él y otro dirigente que se llama Mazacote. Y los desaparecieron. Hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Pero él está presente en nuestras canciones, en mis letras, en mis composiciones. Y Diego, mi compañero musical de toda la vida, que ahí está conmigo en escena, creo que él también ha sabido interpretar toda esta historia. Porque más cerco, más lejos también la ha vivido él con sus padres, que fueron... ¿Nunca perdiste contacto con las tradiciones, con tu lugar? No. ¿O en algún momento hubo otra búsqueda? A ver, sí. Mirándolo a la distancia, creo, no que yo solamente perdí contacto. Creo que todos los argentinos perdimos contacto con lo que son nuestras raíces. Porque nos han hecho creer que éramos solamente... estábamos hechos de una raza europea. Exacto. Que solamente... Esa cosa de los argentinos vienen de los barcos, ¿no? Exactamente. Y negando todo lo otro. Entonces, de repente, no condecía esa imagen que nos daban de europeos, de pieles bien blancas, de ojos claros, con este tipo de imagen, con este tipo de cara, y el color de piel nuestra. Era como inexplicable. Entonces, sí, fue culturalmente y a nivel de educación que recibimos, fue bastante terrible lo que nos tocó vivir. A la distancia nos damos cuenta. En ese momento no tenés explicaciones. Pero, como otra vez te voy a decir, no hay mal que por bien no venga. Y hoy creo que hay un resurgir de recuperar esta sangre nativa y de aceptar todas las sangres que tenemos, todos los colores que somos. Pues tampoco vamos a negar que vinimos de inmigrantes. No, no, está claro. Yo también tengo sangre italiana. Sí, sí, claro. Pero por fin me he hermanado, y creo que todos los argentinos y latinoamericanos, con esta sangre nativa, ¿verdad? En aquel momento saliste musicalmente, de algún modo, a ver el mundo u otra parte del mundo y después mezclaste eso. Exactamente. Eso deja como enseñanza y ayuda a este volver a mostrar las raíces, ¿no? Y yo creo que las historias personales también se trasladan después a nuestras historias de vida. ¿Qué te pasa a vos cuando estás en tu casa y tus padres te dan todo lo que necesitas, pero vos te querés ir de la casa porque pensás que afuera te van a tratar mejor o vas a estar mejor? Nada, vas a hacer tu experiencia y volvés, vuelve el perro arrepentido. Totalmente. A decir y a dar gracias por todo lo que nos brindan dentro de nuestro hogar. Con Diego, en el año 2000, en plena crisis de acá de Argentina, con la hiperinflación, nos tocó ganar un concurso haciendo pop electrónico. Y fuimos a España a tocar los dos. Con Santa Olalla. Con Gustavo Santa Olalla, el productor de este tema que había ganado, ¿verdad? Él era uno de los jurados, sí. Y ahí afuera de nuestro cuadro, fuera de nuestra casa, es donde siempre contamos que nos dimos cuenta de que no estábamos mostrando como artistas. Imagínate, digamos argentinos en España, queriendo hacer música electrónica, donde acá estamos muy atrasados en lo que es toda la cuestión tecnológica. Lo nuestro es la tierra, ¿verdad? Nosotros somos el granero del mundo y tenemos la materia prima que es lo más rico que podemos mostrar. Alimentamos al mundo. Totalmente. Y creo que con la música pasa lo mismo. Y ahí a la vuelta fuiste a tus raíces, encontraron un mix muy original y único. Sí. ¿Sí? Esto tiene que ver también con una historia familiar. Vos sos tataranita, don Cacique. Sí, esto tiene que ver creo que con un... Con una percepción artística que tuvimos con mi compañero, con Diego Pérez. Sí. Los dos siempre estuvimos muy hermanados en la dirección hacia donde íbamos y cuando nos dimos cuenta de esto, de que no estábamos haciendo algo que representara a la Argentina, a Latinoamérica, decimos, bueno, vamos a conservar la música electrónica y a la electrónica como un referente, algo contemporáneo. Sí, sí, claro. De lo que nos sucede hoy. Pero vamos a buscar un alma, un qué decir. Y entonces ahí es donde fuimos a nuestros pueblos originarios. Ahí encontramos al coro Tobache Lalapí en Resistencia Chaco. Y ahí empezó un camino de casi cinco años de investigar la música, de aprenderla a través de la tradición oral. Sí, un poco el trabajo que había hecho Gustavo Santaolalla con Dizóa y Alaquiaca. Sí, exactamente. Ellos creo que son los que marcaron este primer antecedente en cuanto a ir a buscar a nuestra música de raíz. Y ir a buscarla, no a escucharla en un cassette y hacer un remix, ir a buscarla al lugar de donde surge, de donde nace, ¿verdad? Está muy bien. Y ahí nace Tonolex, que está cumpliendo diez años, ¿eh? Sí, señores. Tonolex celebra una década. Sí. En esta década hacemos como una apuesta en valor de todo lo que venimos haciendo con Diego, que es este compromiso que tiene nuestra música con los pueblos originarios, que es esta manera independiente de encarar un arte, de encarar una industria. Los discos también los editamos nosotros. Y creo que tiene que ver con también con el tiempo darnos cuenta de que hemos marcado una nueva tendencia en lo que es nuestro folclore nacional. Totalmente. Y cuando vuelven a los pueblos originarios, cuando los pueblos originarios, esos lugares donde ustedes fueron a investigar, a buscar raíces, ¿escuchan el resultado? ¿Qué dicen ahí? Primero que la gente tiene que saber qué decir, qué opinan los pueblos originarios de la música que hace Tonolex. Es como decir, qué opinan los argentinos de la música que hace Tonolex. Son miles, ¿verdad? Está claro, pero digo, las raíces están ahí. Las comunidades, sí, y las comunidades con las que nosotros trabajamos, creo que nos han demostrado primero una apertura, una apertura fundamental, porque sin esa apertura uno no accede a esos conocimientos, a esas canciones. Y luego nos han mostrado que ellos son fuertes porque aceptan los cambios, porque saben que la cultura tiene que estar en movimiento para mantenerse viva. Y nosotros somos parte de ese movimiento. Y ellos así lo entienden. Por favor, que se entienda que no hago diferencia entre pueblos originarios y el resto de la gente que viene a Argentina, son todos argentinos, lo tengo claro, pero digo, son esos los dueños de esas tradiciones. Y nadie, por favor, y nadie acá. Son los dueños de esas tradiciones. No, por favor. ¿Te quedás con nosotros? Te queremos escuchar cantar. Vamos a hablar sobre lo que se viene de Tonolex. Vamos a hablar de la actualidad de Tonolex.